Esta zona de la Araucanía se está convirtiendo en una importante productora de frutas de exportación. A las ya tradicionales frutillas se suman los arándanos, un berri de color azul de tamaño similar a la mutilla, muy apetecido en el mercado norteamericano y que en el último tiempo está reemplazando a cultivos tradicionales como el trigo y algunas hortalizas. La cosecha de este berri principalmente es la actividad ligada a esta producción la que mayor cantidad de obra de mano absorbe generando empleo en la temporada de cosecha. Actividades como la lechería, que en algún momento se pensó que podrían reemplazar a la agricultura, hoy se ven disminuidas dado el bajo precio que ha experimentado la leche. Por otra parte, si bien la actividad forestal es grande en esta zona, requiere de un periodo de varios años para explotar comercialmente las plantaciones de pino y eucaliptus principalmente. Esto ha llevado a los pequeños agricultores a apostar por el cultivo y exportación de frutas como el arándano, la frambuesa y la avellana europea. Y si de avellana se trata, debemos mencionar que la especie nativa de Chile, que hasta hace algunas décadas abundaba en esta zona, ha ido desapareciendo producto de la explotación de los bosques y reemplazados por especies como el pino y el eucalipto. No obstante aquello, y dado el sabor único de esta especie y sus múltiples beneficios que hoy se le atribuyen, en la localidad de La Starria se encuentra uno de los últimos productores de esta especie. Nosotros tocamos poquitas horas, ya que el acobio que tengo está bajito. O sea, en un mes más quizás no tenga trabajo. Así de crítico, pero todo fue por haber explotado demasiado los avellanos, porque las firmas madereras, los forestales, como se les quiera llamar, ellos arrasan con todo, que sea lo que sea, avellanos, guayes, de todo. Esta cosa igual es un poco rentable, no demasiado, porque tendría que ser alguien de bastante capital, ¿cierto?, para que haga una copia grande, pero es lo que no se va a poder hacer estos últimos años, porque ya mercadería no tierra. Que deforestar, ¿cierto?, en vez de deforestar el pino o el eucalipto, que probaran con, qué sé yo, con 20 o 40 hectáreas de avellanos. Yo creo que sería el mejor negocio, porque la avellana, no hay para qué estarle echando abono, aportando, ni cultivando todos los años. Basta un cuidado que no se les salga la murra debajo, y todos los años tendría él el fruto, pero para que siga evolucionando esta industria. Ojalá que alguien se interesara en esto. Ya aquí hay unos señores cerca de las tarres que tienen como dos hectáreas, o un poco más de eso, y yo creo que con el tiempo van a tener una entrada de dinero segura, mejor que una hacienda. Este tostador es el que termina de tostar la mercadería. Aquí ya se calienta hasta que quede creciente para cuando hay periodo. ¡Gracias!